The Division 2 vuelve tan divertido como siempre, repleto de contenido, y se convierte en todo un ejemplo de cómo hacer un juego como servicio. The Division 2 es un juego de rol y disparos en tercera persona con un fortísimo enfoque cooperativo, aunque puede jugarse en solitario siempre y cuando estemos conectados a internet. Como Shooter Looter, consiste en ir subiendo de nivel, consiguiendo mejor equipo, modificando este equipo y haciendo ciertas misiones y desafíos para conseguir los objetos más raros. El mundo Washington DC está repleto de cosas que hacer, con misiones principales y secundarias, así como muchos otros desafíos menores con los que ir conquistando territorio y ganando experiencia. En este caso, las misiones primarias y secundarias son muy similares en su desarrollo y calidad, y la principal diferencia es que el nivel de la secundaria se adapta al nuestro, siempre uno por encima de nosotros independientemente de cuándo las hagamos. Las misiones son entretenidísimas, gracias a que la jugabilidad es fantástica y que los escenarios son muy, muy variados. Con un entorno tan rico y una jugabilidad tan buena, es mucho más difícil aburrirse de hacer misiones y desafíos secundarios. Estos desafíos, que generalmente implican conquistar un territorio enemigo más o menos complejo o rescatar civiles y compañeros, no son nada especial, pero suelen ser rápidos de completar y se hacen con gusto. Además, el juego nos recompensa constantemente con objetos y experiencias al explorar y al derrotar enemigos, por lo que, si no tienes prisa, nunca tienes la sensación de estar perdiendo el tiempo. Si tienes prisa, sí que hay algunas cosas mejorables. Cosas como tener que reaparecer, a saber dónde cuando te matan, si estás jugando solo y no tienes a nadie que te reviva, pueden ser un poco molestas, o un matchmaking un tanto limitado que no ofrece demasiada información a la hora de unirte a otros jugadores, y que puede acabar haciéndote perder bastante tiempo lanzándote a la aventura sin saber exactamente qué están haciendo tus futuros compañeros. Hay que tener en cuenta también que es un juego bastante difícil y que perdona pocos errores. Ahora, tanto los enemigos como nosotros aguantamos menos disparos, obligándonos a tomar menos riesgos durante las batallas. No es raro que un enemigo nos flanquee y no nos demos cuenta hasta que nos pegue un escopetazo en la oreja y nos obliga a reiniciar los últimos 20 minutos de misión, salvo que un compañero pueda rescatarnos. Por eso, jugar con gente es la mejor manera de disfrutar de The Division 2, particularmente si es con amigos. Y si os preocupa que el amigo con el que queréis jugar os saque 20 niveles, pues tenemos buenas noticias. El juego subirá temporalmente el nivel del jugador para adaptarse al que más tenga del grupo. Así, podréis hacer las mismas misiones juntos sin que ninguno se quede rezagado. Esa subida solo se aplica a la historia y no a los modos jugador contra jugador. The Division 2 tiene dos modos online jugador contra jugador. El primero es la zona oscura, un área jugador contra entorno y jugador contra jugador donde tenemos que conseguir loot contaminado, llevarlo a una zona de extracción, lanzar una bengala y defendernos de los ataques enemigos mientras esperamos a que el helicóptero venga a llevarse estos objetos para descontaminarlos. Aquí podemos encontrarnos a otros jugadores y sus intenciones son totalmente impredecibles. Es un modo muy interesante y tan intenso como lo era en la primera parte, aunque creemos que nos gustaba más ese ambiente oscuro y opresor del original. Luego tenemos el conflicto, el jugador contra jugador tradicional. Dividido en dos modos, escaramuza y dominación, nos invitan a enfrentarnos en equipos de 4 por sobrevivir o dominar territorios. La verdad, no están particularmente elaborados y prueba de ello es que nos ha costado mucho encontrar jugadores para probarlos. Una de las claves de la experiencia es la sensación de las armas, que es fantástica, así como la sensación de progresión que nos dan. Hay muchísimos tipos de armas y como normalmente vamos cambiando a la que tenga más nivel, vamos a probarlas casi todas. Ya sea porque son de mejor calidad o porque vamos utilizando los modificadores. Se vuelven más precisas y responden mejor. Y es una de las partes más satisfactorias del juego, que te hace disfrutar con cada impacto letal que consigues. Los tiroteos se disfrutan mucho por el diseño de escenarios, que ahora son mucho más abiertos y con varios niveles de altura. Esto propicia que los disparos y los enemigos más agresivos puedan llegar desde cualquier parte, multiplicando la tensión al saber que el resto de rivales ya no está únicamente frente a nosotros, sino a nuestro alrededor. Destacar igualmente la notable cantidad de enemigos que encontramos, desde los tradicionales, francotiradores, escopeteros, pistoleros, a otros como los suicidas que vienen corriendo hacia nosotros para inmolarse, los blindados con un martillo, los que nos lanzan pequeños vehículos armados. Ubisoft ha creado un elenco bastante completo, que incluso se amplía una vez completamos el juego y llegamos al endgame con nuevas incorporaciones. Hablando del endgame, también nos ha gustado mucho cómo lo ha gestionado Massive. Una vez alcanzamos el nivel 30 el máximo por el momento, la ciudad de Washington se sumerge en un nuevo caos con un nuevo tipo de enemigo, prácticamente reiniciando todo. Ahora es el momento de especializarnos en una de las tres clases que se desbloquean, entre las que podemos cambiar a posteriori, si así lo deseamos, y que nos ofrecerán un nuevo árbol de habilidades y una nueva arma muy potente que se sumará a las tres que ya tenemos. Este arma tiene munición muy limitada, que es difícil de encontrar durante las misiones, por lo que se convierte en una especie de último recurso. Ahora es el momento de volver a salir a la calle para enfrentarnos a estos nuevos rivales, los colmillos negros, rehacer las misiones principales y secundarias, retomar nuestros asentamientos... Todo con pequeños cambios que le dan frescura. En esencia es rehacer lo que ya hemos hecho, pero volvemos a repetir, tiene una jugabilidad tan entretenida y unos escenarios tan variados que no se hace repetitivo en exceso, sobre todo si lo dosificáis. No está de más recordar que todos los contenidos descargables del primer año serán gratuitos, y los micropagos y las cajas de botín son meramente estéticos y no influyen en absoluto en el progreso. En lo técnico queremos destacar la variedad que se deriva del ciclo de día y de noche y de los efectos climáticos. Estos cambian por completo la apariencia del juego, y lo mejor de todo es que también tienen su efecto en la jugabilidad. Si hay niebla y este noche, es muy posible que no seamos capaces de ver a nuestros enemigos, mientras que si este día ya está despejado, lo raro sería no poder verlos. Todos estos efectos modifican las partidas en tiempo real, y hacen que la misma misión pueda parecer totalmente diferente en función de cómo la jugamos. Ubisoft ha preferido darle prioridad a la estabilidad de la tasa de imágenes por segundo. Y sí, son 30 imágenes por segundo en consola, pero muy estables, algo que es de agradecer. En Xbox One X, donde lo hemos analizado, funciona 4K nativo, dejándonos una imagen súper nítida, y el HDR es una auténtica pasada, añadiendo fuerza a los contrastes tan notables que ya tiene de por sí. Eso sí, quizás habremos preferido una resolución dinámica o algún que otro sacrificio para mejorar el popping, tanto de objetos como de texturas. The Division 2 es un juegazo que coge la gran base de su predecesor, y la mejora para convertirlo en un referente del género. Creemos que hay todavía algunos aspectos por mejorar, como las opciones de matchmaking o el repetitivo diseño de misiones, paliado por la gran jugabilidad y la excelente variedad de escenarios. Pero en esencia es un título divertidísimo, con contenido para parar un tren, y muy recomendado para quienes disfrutarán con el primero. Sí, es tremendamente continuista, y nos gustaría haber visto alguna novedad más notable, pero Ubisoft ha ido por el camino del más y mejor, y no podemos ponerle muchas más pegas. Si queréis un título que disfrutar online, lo nuevo de Ubisoft Massive nos parece una de las mejores opciones disponibles en este momento. ¡Nos disparan! ¡Ya eres mío! ¡El objetivo de cada cobertura! ¡No me quedo policía! ¡No me quedo policía, no me quedo policía, no me quedo policía!